Comarca Agne, te quedaste ¿Quién va a ser? Yo necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento Que yo quiero ser más que amigos Y nena, no te estoy mintiendo, no Yo necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento yo Que yo quiero ser más que amigos Nena, no te estoy mintiendo, no Nena, no te estoy mintiendo, no No te estoy mintiendo Y aunque me cueste confesarte Y no sé cómo contarte Cuando esa noche loca te besé Y aunque tú seas mi amiga Y la noche esté prohibida Hoy nada me importa y yo te digo que Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora sos mi amor Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora sos mi amor Soy sincera conmigo, yo sé lo que digo Dame tu mano, luego vamos a empezar Lo noté en tu mirada cuando me mirabas En tus ojos había amor Yo necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento yo Que yo quiero ser más que amigos Y nena no te estoy mintiendo, no Yo necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento Que yo quiero ser más que amigos Nena no te miento Nena no te estoy mintiendo, no No te estoy mintiendo Y aunque me cueste confesarte No sé cómo contarte Cuando esa noche loca te besé Y aunque tú seas mi amiga Y la noche esté prohibida Hoy nada me importa y yo te digo que Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora sos mi amor Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora sos mi amor Soy sincera conmigo, yo sé lo que digo Dame tu mano algo, vamos a empezar Lo noté en tu mirada cuando me mirabas En tus ojos había amor Yo necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento yo Que yo quiero ser más que amigos Y nena no te estoy mintiendo, no Yo necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento Que yo quiero ser más que amigos Nena no te miento Nena no te estoy mintiendo, no No te estoy mintiendo ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El villano Con Marcang me te quedaste Society Music Cruzando las fronteras Esto es Nes Producciones John Paul de Producer Regla número uno Nunca ser número dos Es inevitable No podemos parar Es más Ni siquiera sabemos el significado de eso Mua